Muy buenas tardes, soy Yoni de Los Tres Bigotes. Hoy estoy aquí para explicaros un poco los diferentes productos masculinos que hemos utilizado toda la vida y algo más novedoso que podemos utilizar para realizar el peinado clásico que hoy en día casi todo el mundo busca, el que está más de moda en la actualidad. Primero presento los productos antiguos que son gel o gomina de toda la vida, cera para peinado, para el pelo. ¿Qué tienen estos dos productos? Explico un poquito sus características y tenemos lo que siempre. El gel o gomina lo que hace es moldear el pelo, en una primera instancia se queda húmedo, se queda con efecto brillo y lo que hace es, cuando lo has terminado de peinar lo dejas y cuando ya han pasado 10-10 minutitos se seca y al secarse endurece y acartona. Para realizar este peinado clásico a nosotros nos serviría, ya que lo necesitamos es un producto que destine el pelo, que lo lleve todo al sitio y que se quede tal cual lo hemos peinado para pasarlo bien. Si lo endurece y luego se despeina por cualquier cosa, por el aire, porque lo tomamos con la mano o ya sea alguien que lleva moto, por el casco y tal, te vas a despeinar y no vas a poder poner la peinada. La cera moldadora. Esto lo que hace es endurece más rápido que la bobina, no llega a cartonar el pelo, pero algo, para mi opinión negativa, es que suelen estar hechas en base de aceite. Es un aceite de petrolato y esto lo que genera es que cuando tú llegas a casa y después de todo el día, con la cena y el pelo ya peinado, te duchas y después de ducharte, a lo mejor no se llega a ir del todo. Entonces, siempre tienes algo de residuo y siempre de alguna manera, porque lo está un poquito más sucio y ya está limpio. Lo que voy a presentaros ahora es pomada, ¿vale? Pomada para el pelo. Esta pomada es que yo, es la primera pomada española, la hacemos aquí en Valencia en colaboración con los estipotes. ¿En qué consiste la pomada? Punto número uno, está hecho en base de agua, por lo tanto, con cualquier lavado se va enseguida. Punto número dos, estira y peina. ¿Qué conseguimos con esto? Al realizar cualquier peinado y dejarlo en el sitio, si por lo que sea, nos da viento, nos pasamos la mano, como he dicho antes, o llevamos trascos, y nos peinamos con un simple peine que llevemos en el consigo, lo sacamos y puedes volver a peinarte con mucha facilidad. No llega a cartonar ni a enrocer, pero sí que se mantiene durante todo el día, tú lo puedes ponerlo en la mañana y aguanta toda la jornada de trabajo, dos ocho horas sin ningún problema. Yo lo que más recomiendo es esto, tanto su facilidad de uso, su facilidad de sacerse con el agua y la comodidad. Ya que estamos, voy a proceder a explicaros un breve tutorial de cómo se usaría esta pomada, ¿vale? Lo abrimos, lo abrimos, cogemos una pequeña cantidad, como por ahí, para esteramos bien las manos, para calentarla, para que el producto se quede bien las manos. Nosotros peinamos el pelo siempre, jugándolo en la medida que me salaba. Muy bien. Tocamos un peine de fuga hecha, y cerramos el tras delante, y cerramos todo, los laterales y cerramos el pie de la nuca, y terminamos siempre con este pie. De esta manera conseguimos hacer un pulmín a un plástico. Ahora bien, ¿qué pasaría? Si llevásemos un gel o una cera, sin duda ya no lo he hecho. Ahora, voy a despeinarle sin ningún tipo de problema. Y se queda... actualmente. Bienvenidos, espero que me hayan pasado un vídeo extraño conmigo. Un saludo desde yo y a ustedes. ¡Suscríbete al canal!